Pareja, harto ahí, venga. 1,70, hasta tu una media. ¿Este? 1,30, ¿no? Bueno, es que está metida la cabeza en rosca. Luego le doy un par de cuertas y lo doy a mi harto. No pasa nada, señal, ente, es así. Bueno, ¿de dónde vais? Dejate de rollo. Pon esa cara, ¿qué tienes? Pues mira, vamos, al tanemones, punta neca, como que van... No, 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 la mascarilla. Sin mascarilla, ¿dónde vais? En esta mascarilla no tenemos dinero. Y entonces vamos al tanemones, punta neca, como que van... Mascarilla. No, repite, repite, porque... No, 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 me cago en la mascarilla. Tanemo neca, como que van... ¡Escarilla! ¿Han tirado? Repite otra vez, porque... No, 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 no. Repito yo, que te repita, dícelo tú, primo. Es que no te enteran, tío. Ante, lemo neca, como que van... ¡Mascarilla! ¡Ahora te vas por el culo, ente! ¡Ah, ya! ¿Harto cuánto? 1,70 de hartuna, gente, estatura media. ¿Este mide menos? Bueno, no da igual más gordo. Pero la cabeza tiene metida rosca, ¿va? No pasa nada, el primo es mano mío. Ya, luego lo corto la chica ahí. Este es como no loco. Venga, luego lo corto. ¿Se pida más? ¿Se pida más? ¡Eso es. Sí, pidas mal. ¿Eso es mide más?